El siguiente es un programa de producción nacional independiente y en la conducción Rodolfo Gutiérrez certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos el equipo grande del show de las loterías para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte en el show de las loterías. Que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El kingo táchira de la lotería del táchira, inversiones al gran sol de José Gregorio Gallardo. Carmen dos mil de Don Alirio Cabrera en la calle cuarenta y dos entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte de Sandro Sánchez en la calle treinta y dos entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca. La clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil siete de Israel Guedes en la carrera treinta entre veintiocho y veintinueve. For you y su gran red de agencias, además recibiendo listas con buenísimos porcentajes. Comunícate al cero cuatro catorce quinientos cuarenta y seis cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos calle treinta y tres entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad está en Gene Pesca de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte en la carrera uno entre calles seis y siete de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por loterías de José Gregorio Gallardo y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías del gran amigo Alec en la calle sesenta entre carreras doce y trece. El carrusel millonario para ganar en los animalitos. El carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita. Comunícate al cero cuatro veinticuatro ocho dieciséis cincuenta y dos ochenta y tres y a trabajar y a jugar en el carrusel millonario. Estamos presentándoles el show de las loterías. Comercializadora Barrios de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera y lo más importante, el pago inmediato de los premios. La entrada en la computadora y todo el sistema electrónico completamente gratis en Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis por Movistar cero cuatro veinticuatro cinco cero dos cinco seis 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 comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas. Te la brinda, la banca For You, de Juan For You, en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco, también lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve, es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías, allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Sweet Home Loterías, calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Sweet Home. ¿Te gustan los animalitos, pero no sabes cómo jugar el carrusel millonario? Tranquilo, yo te voy a explicar una a una las formas de cómo jugar. Forma 1 Juega un animalito por la extracción A o B y gana treinta y cinco veces tu inversión. Si lo tuyo son las dupletas, entonces juega carrusel combinado. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B y gana mil trescientas veces tu inversión. Y a ti, que te guste el horóscopo, tu juego debe ser el carrusel zodiacal. Juega un animalito por la extracción A o B, más un signo zodiacal y gana trecientas cuarenta y seis veces tu inversión. Si lo tuyo son las dupletas, entonces tu juego es el carrusel millonario. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B, más un signo zodiacal y gana dieciséis mil quinientas noventa veces tu inversión. Llegó el momento de cambiar tu vida, llegó el momento de que te montes en el carrusel millonario. Agencias de loterías, el trece de oro uno, el trece de oro dos, en la calle cuarenta y dos entre carreras veintidós y veintitrés. Y en la calle cuarenta y tres con carrera veinticuatro, venta de triples terminales, prospecto de las distintas loterías, el parlay, las máquinas de diversión, ganadores en las carreras americanas, más trescientos. Juega, gana y cobra seguro en agencias de loterías, el trece de oro uno y el trece de oro dos. Y a todo volumen con Radio Mundial RG.net y los números originales del travieso Daniel con el aval de la comercializadora Barrios y su propietario, el popular Silsa. Ahora tu suerte vale oro con el triple dorado de la Lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado tienes seis oportunidades diarias de ganar a las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde. Triple dorado, un solo triple, un solo terminal y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado, porque ahora tu suerte vale oro. Publicidad. A jugar y a ganar en su agencia de loterías, diosa de la fortuna, en la calle sesenta, con fuerzas armadas, diagonal a la bomba de gasolina. Agencias de loterías, el terminal, en la carrera veintidós, entre calles cuarenta y uno y cuarenta y dos, la venta de triples, terminales, animalitos, parlay, todo lo que usted ande buscando en jugadas. Allí las vas a encontrar en agencias de loterías, diosa de la fortuna y agencias de loterías, el terminal, con los números originales del travieso Daniel, su propietario, Martín Angulo. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana, el show de las loterías, con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías, sintonía total, Carlos Marullo, y en el Renquinto, allá está nuestro gran amigo, como lo es Carlos Marullo. Aquí estamos y aquí seguimos, llevándoles los clavos, los clavos, los clavos del travieso Daniel en el show de las loterías, sintonía total a nivel nacional. El show de las loterías, no pierdan tiempo, no den ventaja, mi pueblo, para jugar y ganar. Aquí está el show de las loterías. Información de la buena, es la que usted encuentra acá en el show de las loterías. No pierda tiempo, no dé ventaja, lo de ayer, apoteósico, nuevamente lo volvimos a hacer. Hubo triple directo para los que están suscritos con el travieso Daniel, como lo fue el 929-929 directo, para que ustedes consiguieran. También respondió el regalito de María, el 146, dos veces en permuta, el 146. Ganaron también, mi pueblo, con el 827 en la suscripción, permuta en Zamorano. En nuestra suscripción, 047 permuta en Chance. El 929, que bárbaro, chico, 929 también permuta en Camorano. Así que el 047 también, mi pueblo, verá que hubo un recital de ganadores. El 929 fue el que hizo daño, directo en Zamorano. El 047 fue permuta en Chance y el 032 permuta en Caracas. Asimismo, mi pueblo, ha sido la información del travieso Daniel. No pierdan tiempo, no den ventaja. Suscríbete con el travieso Daniel, llamando al 0412-534-7511. Repito, 0412-534-7511, la suscripción del travieso Daniel. Y a escuchar sin perder tiempo y sin dar ventaja, a escuchar los grandes datos y las grandes informaciones a través de Radio Mundial RG.net. A jugar y a ganar con el carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita para jugar y ganar el carrusel millonario. Comunícate si quieres vender el carrusel millonario al 0424-816-5283. A jugar el triple dorado de la Lotería de Guayana, dando premios y más premios, el triple dorado de la Lotería de Guayana. Vamos con el saludo y los buenos días hoy sábado de Johnny Rodríguez. Adelante Johnny. Bien, muchísimas gracias, gracias Bill, gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show, el show, el show de las Loterías para jugar, ganar y cobrar con el show de las Loterías. No hay otro igual, claro que sí, que arrase. Bueno, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo. Ayer cobramos en el loto activo tempranito en el primer sorteo con el 32, la ardilla. Anote para hoy sábado y a jugar tempranito, recuerden que los fines de semana, bueno, la efectividad es altísima, muchos aciertos. Loto activo El once, el gato, el once, el gato, el once, el gato El veintiuno, el gallo, el veintiuno, el gallo Veintiuno, el gallo, veintiuno, el gallo, veintiuno, el gallo Veintiuno, el gallo, veintiuno, el camello Veintiuno, el camello, veintiuno, el camello El treinta, el caimán, el treinta, el caimán El treinta, el caimán, el treinta, el caimán Pero, de esos cuatro animalitos Uno solito es más fuerte para el loto activo Anótate Cero, cuatro, doce, uno, tres, cuatro Ocho, seis, cero, cuatro 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 para la suscripción para recibir el animalito fuerte, la tripleta la polla, todo clarito para ti granjita, bueno ayer cerramos con el 0 0 la ballena en la granjita, el 0 0 cerrando y cobrando en la granjita con el 0 0 la ballena anote para hoy sábado, recuerde que la efectividad es altísima, con los aciertos también los fines de semana en la granjita granjita, el 0 el delfín el 0 el delfín, el 0 el delfín, el 0 el delfín el 4 el alacrán, el 4 el alacrán el 4 el alacrán, el 4 el alacrán el 15 el zorro, el 15 el zorro el 15 el zorro, el 15 el zorro y el 35 la girafa, el 35 la girafa el 35 la girafa, el 35 la girafa el 35 la girafa, pero de esos 4 animalitos uno solito el más fuerte para la granjita anótese 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 para la suscripción, guacharo activo, cobramos con el cuarenta la avispa el cuarenta la avispa a las seis de la tarde el cuarenta la avispa en el guacharo activo, anote para el guacharo activo cincuenta y seis seis ocho siete tres siete cinco cincuenta y seis seis ocho siete tres siete cinco, pero de esos cuatro animalitos, uno solito es más fuerte para el guacharo activo anótate, cero cuatro uno doce, uno tres cuatro ocho seis cero cuatro, cero cuatro doce uno tres cuatro ocho seis cero cuatro para la suscripción, pendiente a toda la, bueno antes el triple chance en línea, triple chance en línea, triple chance en línea A y B una de la tarde noventa nueve cinco y nueve siete noventa nueve cinco y nueve siete noventa nueve cinco y nueve siete triple chance A y B una de la tarde vamos a ahogar terminal, terminal por un bolívaro paga sesenta, bolívares y vamos a ahogar triple, el triple por un bolívar, paga 600 bolívares anótate para los triples 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4 8, 6, 0, 4, para la suscripción, para decir los triples A y B, 1 de la tarde A y B, 4 y 30 de la tarde A y B, 7 de la noche, allí tienen los terminales, póngale fuerza y póngale fe, 90, 9, 5 y 9, 7, triple chance nada más, A y B, ahora sí pendiente a toda la afición hípica de Venezuela, 10 competencias para este domingo la rinconada, par de fijos para ti, bueno, en la segunda carrera a jugar con todo número 1 turbinada, este va a ser el trigésimo clásico Eduardo Larrazaba al grado 3, en distancia de 1200 metros, este juguete ha demostrado una solvencia total tremenda, una gran sprinter así que a ligar con todo, en la segunda carrera, número 1, turbinada con Jaime Lugo, con todo para el segundo mi querida Emma, y en el octava carrera el clásico José María Vargas grado 2, el número 1 el de franc, fijo el número 1, el de franc, fijo este caballo tiene clase clase, sangre corredora buen origen y lo conduce Francisco Quevedo que lo conoce bien a ligar con todo en la octava carrera número 1 el de franc, con todo pendiente con toda nuestra información dos marcas por carrera la primera última, cinco fijos de los cinco fijos te voy a decir cuáles son los dos más fijos y le tengo cuatro carreras claves que son cuatro carreras donde no son favoritos de Gaceta para jugar remate pizarra puestos largos puestos puestos largos cuatro y cinco anotate cero cuatro doce uno tres cuatro ocho seis cero cuatro cero cuatro doce uno tres cuatro ocho seis cero cuatro cero cuatro doce uno tres cuatro ocho seis cero cuatro para la suscripción salud y suerte para todos continuamos llevándoles el show de las loterías por todos lados lo que se escucha es el show de las loterías y ayer respondió el terminal del triple vale que le estábamos dando vía telefónica como lo fue el 31 ahí pendiente de ustedes mi gente que nos escuchan en youtube ahí estaban comunicándose les recuerdo que en agencias de loterías sport lottery usted puede jugar el carrusel millonario puede jugar todos los animalitos puede jugar todas las loterías los mejores prospectos de las loterías en sport lottery rifa de moto todos los días carrera 18 esquina calle 49 avenida vargas entre carreras 19 y 20 en cabudares frente a la plaza la cruz ahí está sport lottery de jose gregorio gallardo tremendo amigo tremenda banca tremenda agencia la de jose gregorio gallardo bueno señores no pierdan tiempo no den ventaja suscríbete ya hoy sábado llama a partir de las 8 de la mañana al 0412 534 7511 repito 0412 534 7511 la suscripción del travieso Daniel vamos con el regalito abierto 418 atención darío torre 418 jugará como el regalo abierto del travieso Daniel el toñeco el 36 y el 18 los regalitos para los animalitos que haya suerte nos escucharemos hoy a través de radio mundial rg punto net con la mejor información y los mejores datos recuerden a través de radio mundial rg punto net llega el saludo y los buenos días del chalanero jose luis santo muchas gracias rodolfo gutiérrez venezuela feliz sábado y muy buenos días a toda la gente que nos escucha a nivel nacional y también a la gente que está en youtube busquen los comercios de las loterías suscríbete al canal dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en youtube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de la información del show de las loterías porque en el show de las loterías sencillamente se gana todos los días y te lo voy a repetir una dos tres cuatro cinco seis siete veces sabes por qué porque aquí estamos los mejores pronosticadores de venezuela los auténticos los originales están acá en el show de las loterías y tú los tienes los 365 días del año señores seguimos la fiesta y llegó el día clave 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 el día clave de todos los suscriptores del charanero yo te invito a que lo hagas te queda una buena proporción un buen signo para ganar hoy sábado mañana domingo en las carreras de caballo wow me gusta un ejemplar en la sexta válida que si llega a ganar es exclusivo de la marcha hípica y de nosotros y de cada uno de mis suscriptores que les gusta jugar hoy nos gusta un triple para chance nos gusta dos animalitos super fijos super fijos super fijos y lo mejor lo mejor el próximo lunes en Zulia 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 viene Semana Santa venimos a la antesala lo que va a ser la Semana Santa usted necesita dinero nosotros necesitamos dinero y nosotros te invitamos a que te suscribas conmigo José Luis Santos el charanero al 0414 348 05 42 0414 348 05 42 es más te voy a decir una cosa si te suscribes hoy sábado juega sábado y domingo gratis y tu suscripción comienza el lunes o sea ojo si te suscribes hoy sábado juega gratis hoy sábado juegas domingo gratis y tu semana comienza a correr a partir del lunes ojo si te suscribes tengo 10 cubos para que tu llames triple animalito y caballo triple animalito y caballo al 0414 348 05 42 0414 348 05 42 te voy a decir así me gusta uno en lo autoactivo me gusta uno en la granjita me gusta una buena información de última hora y estamos esperando un datazo después del mediodía que lo tienen exclusivo los suscriptores así que ya lo sabes si te suscribes hoy sábado te regalo la información de sábado y domingo y tu suscripción comienza a partir del lunes ok datos de la data de niwa 891928 les manda decir que lo más fijo de la semana es este 928 así que ya lo saben los seguidores en todo el occidente en toda venezuela de la data de ira de niwa el 928 lo más fijo para ella hoy y 891 vamos con nuestras proyecciones papel y lápiz la gente que está llamando para suscribirse déjeme terminar la intervención del programa hoy y después de las 7 de la noche de las 7 de la mañana me puede llamar ok no la hago ahorita porque entonces entre su llamada y lo que yo me estoy escuchando se escucha entrecortado vamos con las proyecciones hay cupo suficiente no te vas a quedar sin cupo y mucho menos no te vas a quedar sin ganar ok ganas sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo imagínate tú caliente perico caballo rompe banca cien pies elefante dato atrasado paloma rana más vendido chivo gallina gallina chivo y yo les voy a regalar un triple para que se ganen los reales el 175 ahora sí puedes llamar para suscribirte conmigo que tengan un feliz sábado de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la mañana el show de las loterías con la mejor información en la lotería además invitados especiales para toda Venezuela la